Ya está en el departamento de Número. Durante actividades de control adelantadas por la Policía de Urabá y la Unidad Nacional de Migraciones, fueron detenidos un grupo de inmigrantes ilegales. Los operativos se llevaron a cabo en Chigorodó, Apartadó y Turbo. De acuerdo con la Policía de Urabá, algunos de los migrantes fueron detenidos mientras se movilizaban vía terrestre entre Turbo y Apartadó. El segundo grupo fue sorprendido mientras se escondía en una vivienda del mismo municipio de Urabá, Antioqueño. En lo corrido del año se han detenido 700 inmigrantes ilegales en esa subregión de Antioquia.